Música Hemos llegado ayer por la noche, muy tarde, hoy tenemos ganas ya de entrenar bien, de sentir el campo, sentir el balón y ya listos para jugar mañana. Música Claro que el Madrid piensa en venir para acá para ser campeón. Primero hay que pasar por el Valencia y luego pensar en la final. Va a ser un gran partido, los jugadores están concentrados y motivados para hacer un grandísimo partido. Música Estamos muy preparados, con muchas ganas, con mucha ilusión obviamente, y obviamente con la fuerza y las ganas de darle una alegría a la gente. Música 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 Música